La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 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 Los Últimos Días Los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Apresas! ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Solo hacia adelante! ¡Se mete! ¡Se toca de entrenar! Y que parís... ¡Centro... no... ¡No te matáis de cabeza! ¡Vamos! 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 Fuerte, fuerte. Una vez, otra cara. Vamos, otra cara. ¡No! ¡Venga, un poquito! ¡Venga, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Venga, Andrés! ¡Venga, Andrés! ¡Obra! ¡Obra! ¡Vamos, Andrés! ¡Iker, tuya! ¡Vamos, Iker! ¡Marín! ¡Marín! ¡Están desgratas! ¡Están desgratas! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡No tengo más confiado hoy! ¡Abre Marín! ¡Abre el campo! ¡Poca Andrés! ¡Poca Andrés! ¡Poca Andrés! ¡Sí, mira cuando todo! Al otro lado rápido. A la cara. A la cara. A la cara, claro que sí. ¡A la cara! ¡Bien! ¡A la piel! ¡Bien! 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 Muy bien, muy bien. Muy bien. Bravo. Va. ¡Y que me shit taquat 산! ¡Il play pitch! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Si se lo puedo dar, se la doy ya. ¡Vamos, Marín! ¡Marín! ¡Marín! ¡Que se los digan! ¡Que se les pute! Juanito, por el otro lado. Por el otro lado. Ahí, claro. Juanito, por el otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Marín! ¡Muy rápido! ¡Fue Andrés! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos a andar! ¡Muy rápido! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¿Tú sabías? ¿Sí? Sí, antes del puente. 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 Con la portería, con la portería. Marc, ahí tú a los tres. Así eres igual, frontal. Marc, Juan, ahí va. Andrés, ya va. Caló, más atrás. Estás con puntos, uno a dos. ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Cuando vuelva y por Holiday, no me multijaré. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Así es, enzima de él! ¡Gol! ¡Agotaatellel! ¡'! ¡Gol! ¡Adiós! 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 ¡Gol! ¡Gracias! ¡Marca el espacio que tienes a la espalda! ¡Estáis todos juntos! ¡Apretáis! ¡Apretáis todos! ¡Bien Andrés! ¡Bien! ¡Marc! 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 ¡Gracias! 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 ¡Marc! ¡Marc! ¡Vamos! 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 Pueden jugar a otro lado. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Le tomará! ¡AAAA... ¡Cállate! ¡Sí, así es! ¡Jállate! ¡Cállate! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, busca, busca! ¡Vamos! 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 ¿Se puede hacer? Sí, nos vamos a ir, Marcos. Está aquí, es que saldrá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!